un poco de retraso en la salida acaban de conocirse un accidente de tráfego en el circuito, el helicóptero aquí aparcado se va a desplazar hasta ese punto, así pues hay que retrasar junto con la salida, como siempre he visto en última hora ese accidente que se ha producido en las intermediaciones del circuito que está provocando, pues, va a estar por aquí en la salida el helicóptero que se dirige hacia allí. El helicóptero está siendo el principal saco de hoy, así pues, que se ha producido en la salida del helicóptero para que quise ese accidente en el circuito que motiva la mejora del proceso y la salida del helicóptero a probar. El helicóptero está en la salida del helicóptero para que quise ese accidente en la salida del helicóptero. El helicóptero está en la salida del helicóptero para que quise ese accidente en la salida del helicóptero. Quedáis a disposición del Juego Técnico. Vanítulos, te preceden la prueba, por favor. Tomad posiciones cuando el presidente del Juego Técnico no crea oportuno, sonará ese silbato. José Manuel Lorenzana, presidente del Juego Técnico a punto de... Sonará ese silbato con el que dará comienzo a la última de las pruebas. Estamos ya en los últimos segundos. Vamos a escuchar ese silbato, ahora que el helicóptero está en la salida del helicóptero. ¡Venga, chavales! ¡Arriba! ¡Aplaudir, David! ¡Aplaudir! ¡Venga! ¡Aplaudir! ¡Venga! ¡Aplaudir! ¡Vamos! ¡Aplaudir! ¡Venga! ¡Aplaudir! 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 Bueno, comenzó Sepoluitas En este mismo circuito Así pues Vamos ahí ya Pácticamente despidiendo poco a poco Estadístico en 2012 De los campeonatos de España Acaba de lograrse la salida En el último título del juego En los dos últimos títulos del juego Individual en línea Y Torre Comunidades Corredor Canario Corredor número 21 Otros también más descolgados Que están ahí alituallando Desde la posición de auxiliares A la vez que Siguen intentando Mantener En más de 5 minutos Perdón De Melilla Y de La Rioja Acertando De llegar a esos 5 minutos de diferencia Lo que provocaría La eliminación por parte del fuera Auténtico al bajo Ahí está El corredor de Ahora vuelve seguido Este corredor Con la visita Estadístico Martín de Melilla El corredor de Descargado La vuelta anterior El tráfico Que también están Interviniendo De forma brillante En el campeonato Aquí están los homócaros De los hueca Aquí Alívar Recordamos Los torredores No debéis De cruzarlos Los solos Debéis siempre Los homócaros De los homócaros De los homócaros Que están Gracias a los homócaros De los homócaros Una de las homócaras Que están De los homócaros Ahí está Aunque sus pensados De la rueda Rescorriendo Aquí en el cazón Tratando a ver De la casa No inmovirlos Con los torredores Respeclar Los escritores De la guardia Que no inmovirlos De los homócaros De los homócaros Que están Intentando Volver a sus puertas No quedar Respecidamente Descalados Aquí es muy Difícil Con el día Que acceder El sol y barrio Los minutos Están cayendo Ya nos han iniciado Que el corredor Que el Quedan cinco minutos Quedan cinco minutos Quedan eliminado De la gran prueba No vayamos ahí Eduardo Ross Que está intentando Ya en la vuelta Seguido Primera De esta mañana De 12 En el infantil Marjolino Y ahí está Hoy compartido Ahora Quedan Cuidado Y ahí está Cuidado 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 ¡Brava! ¡Que si no olvides que hay un pedazón! ¡Pedazón! ¡Pedazón! ¡Crabajo! ¡Pedazón! ¡Pedazón! ¡Estoy subido! ¡Pedazón! ¡Avisen, atentos a la vez! ¡Avisen! ¡Avisen! Lucía. La atención que también quiere poner de por medio... ...y tiene escapada. ¡Ahí está Valenciano! Los que intentan no ser descolgados... Los catalanes que intentan no perder mucho terreno es importante no perderlo. Ahí está el coche neutro con René Galindo, haciendo funciones de asistencia neutra a los corredores que sufren a un tipo de pinchado. Cuidado con ese vehículo, una precaución, un corredor por detrás, por Asturiano, el gorsal número 14, Pablo González, que no descarta. ¡Me cago en la puta! ¡Gracias! 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 En la segunda jornada en su sección matinal se disputó el campeonato de España de BTT, chicas, femenino, Anilla y González. Seguían triunfas turianas sobre Andrea de Diego Castilla y de Orillo Dífores de Cataluña. Con equipos Castilla y Cataluña y Andalucía subían al podio en individual masculino. Seguimos en BTT, Diego González, Andalucía, Juan Cañón, Cantabria, Javier Torreo, Javier Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña. Subiendo a esos equipos a ese podio en esta segunda jornada en la Corre Martina. Por la tarde, cambio de modalidad, cambio de bicicleta, la especialidad de la contra del otro. Uno veintitrés. Seguían triunfas turianas por equipos Toro, Intimido, Alquilio, Alquilco, Valencia, González, Asturiano, Comerante de Leia, Óquilo, Comunidad, Valenciana, Imanía, San José, Castilla y León Dóis, también. Seguían triunfas turianas por el partido en la prueba en el líder. En equipos Cataluña, Comunidad, Valenciana y Pais Bastón. Seguían triunfas turianas por referencia a Cadetes, Másculio, Sergio, González, Comunidad, Valenciana, Imanía, Asturias, Colca, Macho, Castilla y Amacha, y por equipos Santa Lucía y Extremadura, Islas Baleares. Así se completó ayer esta maravillana formada. Y hoy ha comenzado a comenzar también el maravillano. Además, que quizás las infantiles disfrutaban su prueba en línea. ¡Gracias, Paisсть, Amacha! Y seguían triunfas, Julio, Rodríguez, Castilla y León, Islas Bielbana, Imanía, 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 II. Y tercero, a medalla de procesada, Castilla, Castilla y León. ¡Pues mare! ¿Unidades en el Cerrino? Sí, no, no. Seguían, Castilla y León, Comunidad, Valenciana, Imanía, 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 II. Y respeto de los chicos infantil, RC, Pablo Benito, Castilla y León, porque el anteriores posee al recorrido para Marta Lucía, Sánchez Ferrer, Cataluña, por equipos masculino, Cataluña, Marta Lucía y Aramón, que sería su primera medalla, y donde está su casa, con la función, la oportunidad, y la ocasión. Y ya la última, no importa lo que ocurra, el día de hoy, y el proyecto Mauero y Pibet, o podemos sacar la hoja y cantar el triunfo de Mireia Olimpo, Comunidad Valenciana, de Viernes, de Buono, Feseguda, del País Vasco, Mariana de San José, Castilla y León III, por unidades Comunidad Valenciana, País Vasco y Cataluña. Así pues, tan solo dos, por Dios, los que nos restan para completar este ámbito, un poco, un poco, un poco, barrio, que va a tener lugar hoy, una vez con Buena, la carrera, su parte, el tiempo, que va al paso por la vida, al final, de final, última vuelta, para la conclusión, que es el último tiro o juego, campeonato de España, a después de la red, muy rápido, última vuelta, última vuelta, última vuelta, última vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Vamos con el final! ¡Gracias! 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 ¡Los aviones! ¡Spring! 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 ¡Final! El final, el basal 51, el puesto al curso del pelotón de Carlos Gómez, brillante, emocionante, este final que acaba de concluir con esa llegada, espectacular la llegada de esta última prueba. Los aplausos también que aquí dejó por este sábado, en la vuelta anterior intentó meterse en esa bala, pero finalmente no ha podido ser, así pues triunfo para el ballero, fuerte el aplauso para el nuevo campeón de España, Antonio Portela. Seguro clasificado Asturias, coordinación de Iván García, y el basal número 86, el año de Boce, tercero, Daniel Aronso Prioja. Los aplausos también para estos corredores que están cruzando, el País Vasco está de estrenadura, y vengan que tenemos ahí otro aragones, al menos lo han intentado, claro que si han defendido, bien, su comunidad, los aplausos para el Aragón, los aplausos para la conclusión de Rafa Lindán. Bueno, bueno, es que aquí el final más apasionante hemos tenido, recordamos, ahí se están concluyendo su participación, precaución para el resto de compañeros que les salen por el circuito, últimos metros también, últimos metros, ahora este corredor andalucía.